En este momento, ¿saben qué? Nos vamos hasta el otro lado del mundo con Néstor Hernández para que nos cuente cómo se vive esta fiesta futbolera. Adelante. Hola, hola amigos. Estamos acá en Moscú, siempre en la Plaza Roja, en este lugar donde miles de personas se hacen presentes para poder llevar todo el ambiente para vivirlo y ser parte de lo que está pasando acá en Moscú, en Rusia. Y vean que muchos llegan sobre todo porque están buscando tomarse fotografías acá en un lugar tan icónico como esta Plaza Roja, donde se encuentra desde el mausoleo de Lenin, la basílica tan importante que se encuentra en este lugar. Y así todo lo que se está sucediendo en la Plaza Roja, que de momento pues vean mucha gente todavía llegando a los diferentes países y estamos aquí buscando pues sobre todo ver la mezcla cultural que se genera. Aunque sí mostrarles que sobre todo acá anda mucho ruso aficionado de ese país, por supuesto los que residen acá y estamos hablando de que son poco los latinos ya porque van a otros sectores a disputar sus partidos de octavos de final, que será tan importante en los próximos días que vienen los encuentros, por ejemplo el de la selección de Uruguay ante Portugal que van a jugar en Sochi el día de mañana y también pues van otros partidos ya pendientes con toda la pasión que están viviéndose acá en Rusia. Así que así vean los aficionados con muchas ganas de querer ser parte de esta fiesta y vamos incluso a acercarnos para poder conversar con ellos a ver... Hola, vengan aquí. No entiendo. ¿Para inglés? No, no hablo inglés. No hablo inglés. No hablo porque no tengo práctica. ¿Te gusta el World Cup? No entiendo. Sí, el FIFA World Cup, el fútbol. ¿Te gusta el fútbol? Sí, sí. ¿Te gusta el fútbol de Rusia? Me gusta el fútbol. ¿Cómo se llama? ¿Te hablas inglés? Un poco. ¿Para la fútbol de FIFA World Cup? Sí, por supuesto. ¿Y te escuchas todo el juego? No sé todo cuando el fútbol de Rusia y algunas distintas equipas. Menciona a ella que le gusta mucho el fútbol, le gusta la Copa del Mundo y sobre todo siguiendo a su selección, a la rusa. ¿Cómo se siente que Rusia va a jugar mañana y el fútbol de España con la selección nacional de España? ¿Vas a ver esto mucho? Sí, por supuesto, creo y espero que Rusia sea ganado. Bueno, le estábamos preguntando acerca de si va a haber el próximo partido de la selección rusa que va a jugar ante la selección de España. Mencionaba que espera que ganen, así que a ver si da la sorpresa en este caso. Les mencionaba, mucho ruso aficionado que se está viniendo acá a este lugar mostrando los dotes culturales, los dotes artísticos, mostrando qué es lo que significa estar en Rusia, estar en Moscú, mostrándole a todo el mundo que ha venido acá, que es estar acá viviendo la Copa del Mundo, amigos. Sí, Néstor, pues con la grata noticia que pues siguen varios países latinoamericanos allí en esta contienda futbolística. Ahora, los latinos, porque es lo que más nos llama la atención, ¿verdad? Es tal garabía que nos caracteriza. ¿Qué dicen los latinos allá en Rusia? Bueno, quiero contarte que el mucho aficionado latino no hemos visto en los últimos días, sobre todo porque son las selecciones europeas en su mayoría las que han clasificado a los octavos de final. Se han quedado algunos peruanos de la selección de Costa Rica, de diferentes países, pero haciendo un poco más de turismo. Así que de momento, pues los latinos han bajado un poquito su intensidad o al menos, en caso de, por ejemplo, Argentina, tuvieron que trasladarse ya a la ciudad de Kazán porque mañana van a estar disputando su partido ante la selección de Francia. Y así los diferentes países, por ejemplo, Brasil, que tiene unos aficionados muy apasionados, pero también van a buscar el próximo partido ante la selección de México. Así que parte de lo que se está viviendo acá, como te menciono, en la Plaza Roja, es poco el movimiento de latinos que se ha visto durante este día. Es más, la cantidad de rusos que se encuentran o que han venido acá a ser parte, a vivir esta pasión del fútbol, o sobre todo a mostrarles un poco sobre cómo se baila, cómo se hace música rusa a todas las personas que se encuentran en este lugar. Muchísimas gracias, Néstor Hernández, desde la Plaza Roja, ya en el otro lado del mundo, en Rusia específicamente, donde se vive esta fiesta futbolera. Nosotros aquí, pues, le estamos a conocer cómo se vive realmente con esta energía, con esta buena vibra. ¡Suscríbete al canal!